Ay, que me abrazo, ay, divino dueño, ay, en la hermosura, ay, de tus ojuelos, ay, ay, como llueve, ay, siento luceros, ay, rayos de gloria, ay, rayos de fuego, ay. Ay, que la gloria, ay, del puerto niño, ay, ya viste rayos, ay, cierro y hielos, ay, ay, que su madre, ay, como en su espero, ay, miran su luna, ay, sus crecimientos, ay. En la guaracha, ay, le festinemos, ay, mientras el niño, ay, se rinde al sueño, ay, toquen y bailen, ay, porque tenemos, ay, fuego en la nieve, ay, nieve en el fuego, ay. Pero el chico te, ay, al mismo tiempo, ay, lloré si ríe, ay, que los extremos, ay, pasa los hombres, ay, dan en los cielos, ay, y adiós las gracias, ay, porque callemos, ay. Pasa los hombres, ay, dan en los cielos, ay, y adiós las gracias, ay, porque callemos, ay. CC por Antarctica Films Argentina Wayca Gracias.